Bienvenidos a este segmento de Plata y Plática. Hoy tengo un tema muy interesante porque me imagino que muchas personas tal vez están esperando la llegada de un recién nacido. Es por eso que muchas veces las personas hasta gastan en más y no saben qué comprar. Es por eso que aquí yo le traigo una muestra de los productos esenciales que usted debe tener ante la espera o la llegada de ese recién nacido. A continuación quiero comentarle y quiero que platiquemos sobre algunos objetos que usted puede utilizar sin gastar mucho dinero. Es por eso que yo le quiero mostrar por ejemplo esta pacha que solo cuesta 20 quetzales. Son unas pachas muy sencillas que le pueden utilizar para que el niño pueda tener una buena alimentación. Sin embargo, solo si la pediatra se lo recomienda puede usar por ejemplo esta pacha que le cuesta 100 quetzales. Es un poco más cara. Sin embargo, esta pacha tiene algunas propiedades y tiene algunos beneficios que le puede ayudar para que ese bebé tenga una buena digestión. Entonces, aquí le muestro esta pacha por ejemplo de que le puede servir para que el niño no tenga reflujo solo si el médico se lo recomienda. Algunos expertos dicen que no es necesario comprar estas pachas sin embargo solo si su pediatra se lo recomienda porque son un poco caras. Sin embargo, si su niño no tiene algún problema y quiere complementar pues la lactancia materna con algunas leches. Entonces, aquí por ejemplo puede usar estas pachas que solamente le cuestan 20 quetzales. Puede conseguirlas en supermercados, en mercados y esto le va a ayudar muchísimo a su economía. Déjeme comentarle que las pachas generalmente se utilizan a diario y es muy recomendable también que las ponga a hervir durante unos 15 minutos para eliminar pues cualquier tipo de contaminación. Déjeme comentarle también y vamos a poner unos videos sobre las pañaleras porque esto sin duda es muy fundamental al momento de que el niño va a nacer y uno tiene que preparar toda la ropita, tiene que preparar la leche, tiene que preparar todo lo que la mamá necesita y lo que el niño necesita al momento de su nacimiento. Entonces, por eso de que la tradicional pañalera ya pasó de moda. Y bueno, en el mercado puede encontrar un sinnúmero de pañalera, sin embargo, le recomendamos que utilice una pañalera, por ejemplo, tipo mochila. ¿Por qué? ¿Por qué ahora está de moda la tipo mochila? Porque ahora generalmente las personas utilizan muchas cosas al momento de cargar y esto pues le lastima mucho la espalda. Entonces, al final de cuentas puede que sea una pañalera de uso de mano o de solo un hombro y esto puede ser muy caro porque al final usted termina con mucho dolor de espalda y también no va a cargar lo que necesita el niño. Es por eso que algunos expertos recomiendan en utilizar mochila para que usted pueda cargar todo lo que usted necesita para ese bebé sin lastimar su espalda y por supuesto esto le va a salir muy económico. Las mochilas actualmente en el mercado se cotizan entre 100 y 300 quetzales. Es una buena inversión, tome en cuenta porque el niño va creciendo y a medida que va creciendo, pues por supuesto, van a aumentar las cantidades de cosas que usted va a dar. Por ejemplo, la ropita, más cambios de ropa, pantalones de lona, muchos vestidos. Entonces, todo eso le puede caber en la mochila y en la pañalera pues casi todo se reduce porque no es tanta la cantidad de espacio que usted tiene para cargar esos productos. Aquí una recomendación muy importante para que espere la llegada de ese recién nacido y también es una buena opción que usted le puede servir para que esa persona reciba un regalo en el baby shower, por ejemplo. Entonces, son algunas recomendaciones que le traigo en este segmento de plata y plática. Tómenlo mucho en cuenta. Si usted va a regalar pues algo caro, por ejemplo, estas pachas, solo si el pediatra lo recomienda, lo recomienda, entonces puede utilizarlo. Y también están estas pachas de 20 quetzales. Unas más caras, más de 100 quetzales y otras muy baratas de 20 quetzales. Todas tienen la misma función que es alimentar al bebé de una forma adecuada, de una posición adecuada y todo depende del uso que usted le dé. Esperamos que siempre a ese recién nacido usted tenga, por supuesto, todas las condiciones y le deseamos siempre lo mejor y que pueda tomar en cuenta estas recomendaciones. Yo soy Luvianca Sánchez, nos vemos hasta mañana en otro segmento de plata y plática.